Presenta Lote 21 Seguimos informando, el mercado de haciendas inicia con poca oferta y precios estables. Compartimos con ustedes el informe de nuestro especialista en agro, Martín Maidana. El mercado de haciendas gordas transita por una semana estable en materia de precios. El valor promedio para el novillo gordo se ubica en cuarta balanza en 3 dólares con 90. Joaquín Avelenda, director de escritorio Gualterúa Avelenda, habló sobre el comportamiento del mercado. Un mes de poca oferta de ganado de pastura, que eso ya lo venimos repitiendo, creo que es reiterativo, pero es así. Tanto en vaca, novillo como en vaquillona. Ahora empezaron las industrias más importantes a hacer lo que es la cuota. Y con gran participación de ganado de corral. Lo cual pudo lograr una suba importante de la faena. Pero bueno, ganados de pastura realmente no hay. El invierno ha sido bastante duro. Primero fueron muchas precipitaciones. Después muchas heladas y pocas precipitaciones en este último periodo. Por suerte este fin de semana en la zona nuestra, no en todos lados, pero en algunos lados cayeron entre 15 y 30 milímetros, que vienen fundamental. Y bueno, una transición donde están entrando muchos ganados de corral y muy pocos ganados de pastura de buena calidad. ¿Qué referencias de precios hay para el gordo? Te diría que estamos con el entorno de los 3,90 a los novillos, en el entorno de los 3,70 a la vaca y en el entorno de los 3,80 a la vaquillona. Eso es medio genérico. Ahí depende mucho la calidad.